Al menos tres sujetos armados irrumpieron el negocio de hamburguesas Papanoa y asaltaron a dos comensales, robaron un vehículo y también se apoderaron de varias tabletas del establecimiento, hecho que ocurrió durante la madrugada de este martes, al sur de Morelia. De acuerdo con las autoridades, dicho negocio se localiza en la avenida Camelinas, a la altura de la colonia Nueva Jacaranda. Trascendió que los delincuentes vestían chamarras, usaban gorras negras, entraron al comercio, amagaron a dos clientes y a uno de ellos lo despojaron de un Volkswagen Polo color azul, con placa del estado de Querétaro y también le quitaron un iPhone. Se supo que al otro perjudicado lo despojaron de dinero en efectivo, tarjetas de crédito y un teléfono celular. Luego los zampones le robaron equipo de trabajo a los empleados. Después de obtener el botín, los perpetradores huyeron en el Volkswagen Polo con rumbo incierto. La situación fue alertada a la policía, cuyos elementos acudieron al sitio para obtener datos del caso y le recomendaron a los afectados presentar la denuncia respectiva ante un agente del Ministerio Público. Cabe recordar que el pasado lunes unos delincuentes asaltaron una sucursal de la ataquería El Infierno. Ubicada en el periférico, pasó a la República a la altura de la colonia José Fortís de Domínguez, donde se apropiaron de objetos de valor y un automóvil Chevrolet Camaro.